Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a jugar a Marvel vs Kung Pog Infinite. Puede que algunos no lo conozcáis pero es un juego bastante chulo porque tiene a todos los personajes de Marvel y a otros de unos personajes muy antiguos que solo jugaban en otras máquinas. Dejadme en los comentarios si conocéis a estos personajes. Pues yo me voy a coger a este personaje y como compañero pues me cogeré a Capitán América. Y pues enemigo me pondría Spiderman pero con el simbionti y pues a otro. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 Vale, ya hemos derrotado a uno, así que ahora nos queda Spider-Man... Spider-Man. ¡Uff! Así que, pues aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, porque ha sido bastante corto, pues bueno, aquí el vídeo de hoy, recordad que si os gusta el vídeo, dadle like y si os gusta el canal, suscribiros, así que bueno, adiós.